Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Mr. and Mrs. Smith, sí, porque Prime Video ha decidido no doblarlo, no decir que esto es Señor y Señora Smith, la nueva serie de Prime Video que nos vuelve a llevar al mundo del espionaje este 2 de febrero. Yo soy CJ Navas y para hablar de Mr. and Mrs. Smith, lo que me va a costar decir esto en vez de Señor y Señora Smith, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy buenas. Es que yo creo que nos hemos dado cuenta muy tarde de que esto era Mr. and Mrs. Smith y llevamos llamando a esta serie Señor y Señora Smith desde hace años y ahora intenta que cambiemos de un día para otro. A mí me ha costado mucho también, ya no solo eso, cuando preparaba el guión a la hora de escribirlo. Creo que lo tuve que corregir varias veces. Juan comentaba que llevamos mucho tiempo llamando a esta serie así porque es una serie que se anunció hace muchísimo tiempo y que ha tenido una producción relativamente complicada. ¿Qué es lo primero que recuerdas tú de, che, a tomar por saco, Señor y Señora Smith, Juan? Yo lo que recuerdo fue el gran anuncio, el primer proyecto de Phoebe Waller-Bridge dentro de Amazon después de su primer gran éxito, porque si no recuerdo mal, esta gran señora firmó en exclusiva con Amazon para desarrollar series y otra serie de productos. Y, ostras, venía acompañada de Donald Glover, otro gran nombre dentro de la industria, con lo cual era en plan, bueno, es que ya solo me faltan las palomitas y que empiece la fiesta un poco. Luego, claro, han habido una serie de problemas que luego podemos comentar, pero como mínimo desde hace dos años yo le he tenido unas ganas tremendas a esta serie. Y era la producción, después de firmar ese convenio o ese acuerdo, como decía Juan, en la época en la que las plataformas daban esos acuerdos de primer vistazo a creadores, como si fuesen, vamos, caramelos en Halloween, era el primer gran proyecto, mejor dicho, lo que a ella le resultó ese exitazo que tuvo con Fleabag, especialmente en premios, porque ofiéndolo es una serie que se vio, pues, relativamente, que conocemos, sí, mucho la gente que estamos en el mundillo, pero es cierto que hubo un momento en que era la creadora más buscada por todas las compañías en Estados Unidos, en un momento, como os digo, que coincidía que todo el mundo quería firmar exclusividades dentro de un orden, porque al final siempre tenías la posibilidad de hacer películas, como fuese un caso, en la participación en la última de Indiana Jones, y que estaba fuera de ese convenio que tenía exclusividad con Prime Video, pues eso está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es que fue exactamente eso lo que le permitió. A partir de aquí, a mí ya me sonaba raro que Donald Glover, con lo especialito que tiene que ser, y yo lo adoro por encima de todas las cosas, es uno de los creadores que haga lo que haga, lo iba a hacer, y esta mujer, que también te pinta de ser bastante especialita, iba a salir bien las cosas, realmente al poquito tiempo, yo creo que fue al año aproximadamente, se anunció que ella salía del proyecto, entraba como co-creadora y para desarrollar la idea, Francesca Sloan, que iba a tirar, que era una colaboradora habitual de Donald Glover y su panda, luego comentaremos como la gran mayoría de la banda que junto para Atlanta se han trasladado a esta nueva producción para Prime Video, y van a desarrollar la idea en los términos en los que quería Donald Glover, porque siempre nos dijo que había habido un choque en esas diferencias creativas que siempre se nombran en estos casos, y que yo creo que en estos casos, por una vez, sí que era verdad, Juan. Sí, sí, y ostras, no sé, yo no sé si tú te esperabas este serión o qué, pero yo lo que me encontré aquí es de la marinera, ¿eh? Yo me lo esperaba, me lo esperaba porque es Glover, es Glover y es todo el resto, es Glover, tanto Donald como Steve. Claro, tú eres fan de su banda, yo Atlanta todavía creo que tengo que darle otra intentona, porque lo he intentado un par de veces y no acabo de entrar en la serie, todo el mundo me dice que esto es la leche, lironda y molonda, pero a mí no me acaba de entrar. Es que no es fácil entrar, yo creo que la gran ventaja que tiene esta serie, y ahora lo comentaremos como siempre después de leer su sinopsis y escuchar el tráiler, es que tiene las mejores cosas que tiene Atlanta en cuanto a lo sorprendente que es la serie, en cuanto a los giros que va a tener que no los esperas en ningún momento, en cuanto a combinar la comedia, porque tiene momentos absolutamente hilarantes, con muchísimo humor negro y con muchísimo humor oscuro, con momentos dramáticos tremendamente terroríficos y muchas cosas de relaciones personales, que es una cosa que también tiene esta Atlanta y de personajes. Corregido y aumentado con la incorporación de muchísimos personajes, no secundarios, tampoco cameos, sino personajes invitados. Realmente lo que tienes es la estrella de la semana, algunos de ellos, que yo creo que vale la pena, los hemos visto en el tráiler y lo podéis leer, yo creo que vale la pena que no lo sepáis y que os sorprendan, porque además no van a tardar mucho en salir, como muchos diez minutos vais a tener a cada uno de ellos en cada uno de los episodios. Pero como os digo, vamos a leer como siempre es habitualmente, como siempre hacemos habitualmente, la sinopsis oficial, la sinopsis oficial, escuchamos su tráiler y comentamos todo esto. ¿Qué nos dice la serie de la sinopsis oficial? Pues que dos solitarios desconocidos consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espías que les ofrece una gloriosa vida de espionaje, riqueza, viajes por el mundo y una lujosa casa emmanjada. ¿Cuál es el truco? Nuevas identidades en un matrimonio concertado como Mr. John Smith y Mrs. Jane Smith. Ahora que están casados, John y Jane deben llevar a cabo una misión de alto riesgo cada semana a la vez que se enfrentan a un nuevo hito en su relación. Esta complicada mentira se retuerce aún más cuando empiezan a tener sentimientos reales en uno por el otro. ¿Qué es más arriesgado, el espionaje o el matrimonio? ¡Chan, chan! Escuchamos su tráiler y volvemos a seguir. Soy Jane. Yo, John. Tarjeta del banco. Certificado de matrimonio. ¿Estamos casados? Sí, eso parece. No dijeron nada de emparejarnos hasta la última entrevista. Es lo que hacía el KGB antes. Es más discreta una pareja. ¡Qué romántico! ¿Y a qué os dedicáis los dos? Software. Software. Ingenieros. Inyectadle una sola dosis. Que no haya bajas. ¿Qué? ¿Creéis que si la empresa no os hubiera emparejado, seríais compatibles? ¡Eres un infantil! Refugio que he construido yo. Yo he encendido el fuego y te he traído el pescado. Hombre, yo hacer refugio, comida, fuego, agua... No. ¿Puede? Trabajo, la vida, el dinero y el amor son parte del mismo proyecto. Antes has dicho que me querías. Sí, y tú también. Porque creía que íbamos a morir. O sea, ¿que no es verdad? No, es cierto. ¡Qué guay! No hagas eso. Lo siento. Solo es un trabajo, ¿sí? No os jugáis la vida. Ahora mejor. Estamos ya de vuelta, Juan. Por una vez, la sinopsis, yo creo que nos dice todo lo que nos vamos a encontrar desde el primer episodio de la serie. Pero tal cual. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, eso que dices de serie, porque realmente es un serial. Que me ha sorprendido que se emita todo de golpe. Yo estaba convencido de que esto iba a ir semana a semana. Porque cada episodio, realmente, aunque sigue esta historia de fondo de estos dos personajes, que se están conociendo también, siendo los dos espías contratados por esta empresa. Pero es un serial. Cada episodio es un episodio que podría ser independiente perfectamente. Y nos explica una historia, una aventura recorriendo el mundo. A veces en el propio barrio, pero otras veces en la otra punta del mundo. Y, ostras, aquí dinero ha habido a expuertas. Creo que es una serie que, en su primer episodio, va a coger a mucha gente desprevenida. Porque sí que te da la sensación de que es un rollo más tranquilo, algo más dramático. Y llega un momento que tiene un tipo de acción que es aquella acción seca, dura, bestia, de la que duele realmente. Y, ostras, te pega la sorpresa y dices, esto no es una serie más, no es un drama. Es algo, primero, en lo que hay calidad. Y esta gente viene a sorprendernos un poquito. Sí, la serie, como dice Juan, se va a estrenar completa. Sus ocho episodios, de la que espero ser la primera temporada. Veremos y luego comentaremos esto posteriormente. Unos 40-45 minutos por episodio que se hacen cortos. De verdad que no es una serie que yo creo que vaya a parecer que se hacen largos los episodios. Excepto el último, que ya se ha alargado un poquito más. Y, como os decía, está creado por Donald Glover y Francesca Sloan. Y luego tiene a toda la banda de Donald Glover. En la dirección está, por ejemplo, Hiro Murai, que dirigió 26 episodios, si no recuerdo mal, de Atlanta, que dirige los dos primeros. Tenemos a Christian Spencer, a Karen Evans y a Amy Seymeth, que algunos se habían dirigido para Atlanta. Y luego es gente, otra cosa que siempre ha hecho a Google Glover, que es o gente que ha estado en la producción, ha sido director de fotografía en algún episodio o ha estado haciendo cosas indies que a él le gustan y de repente los fichan. Es el caso, por ejemplo, de Karen Evans, que dirigió a algunos ya en Atlanta, pero que ha estado, por ejemplo, en Snowfalls o en I, el último hombre, en la dirección. Eso es algo, como os digo, que él suele hacer bastante. O Amy Seymeth, por ejemplo, que fue actriz fundamentalmente. La hemos visto recientemente en Sweet Tooth o la vimos en la última cartería. Pero que ha hecho ya sus finitos en el mundo de la dirección. Dirigió ya un par de episodios en Atlanta y estuvo también en Outer Range. Por ejemplo, ha dirigido dos episodios recientemente. Y luego, en la parte del guión, exactamente lo mismo. Lo que hace es, él escribe uno de los episodios, aunque ha desarrollado toda la serie junto a Sloan, y luego tiene a gente que ha trabajado previamente con él, y luego a gente que ha estado escribiendo cosas para Pritcher, como por ejemplo, como es el caso de Carla Ching, y que luego ha escrito esa cosa rarísima llamada Home Before Dark en inglés, que es la serie de Apen TV que yo veo con mis hijas. Al final tiene un recorrido, como digo, muy, muy curioso esta mujer. No, por supuesto Stephen Glover, que es junto con Jiro Muray el triunvirato que ha desarrollado Atlanta. Al final el hermano de Donald Glover, que no es tan conocido como él, pero siempre ha colaborado en los guiones con ellos. Y luego gente como, por ejemplo, Schuller Papas, que hasta ahora lo que era fundamentalmente era director de efectos visuales. Fue director de efectos visuales de Avatar y de Insidious, y se ve que le ha gustado mucho el trabajo, y lo han fichado para hacer un episodio en guión. Esto, como os digo, que tiene que ser de haberse conocido en una fiesta, no sé si en Atlanta o en Hollywood, decirle me gusta mucho lo que haces, tenemos que hacer algo junto, me juego totalmente que esto es lo que han hecho. Y a partir de aquí, como os digo, es una serie que la comparación que a mí me salía constantemente es lo que ha conseguido hacer recientemente, Poker Face, para series de misterio de asesinato a la semana con Colombo, aunque se ha escrito un crimen, esto lo hace con las series de espías de los 60, de los 70, de los 80, con, por ejemplo, ahora que además parece que van a hacer un remake, Los Vengadores, la serie inglesa de los 60, por supuestísimo Misión Imposible, que yo creo que es lo que más podría sonar, aunque aquí no tienes una banda, sino que tienes es una pareja, y luego a mí me recordaba mucho al prisionero en cuanto a la rareza, no tenemos todas las cosas que tenía el prisionero, pero sí en cuanto a no saber lo que esperas de cada uno de los episodios, y te van a sorprender. Que era lo que siempre nos proporcionaba Atlanta, yo cada vez que me sentaba a ver un episodio de Atlanta, es a ver por dónde me salen hoy, y aquí tenemos una premisa inicial que es, van a estar ellos dos, vamos a tener intérpretes invitados, vamos a tener esa conversación con una máquina, que es la que le mandan las misiones, que ellos llaman, curiosamente, hi hi, porque empieza todos los mensajes diciendo hi hi, y con esa premisa, a ver por dónde nos sale, porque nos vamos a ir por todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, en un planteamiento inicial, en el que sabemos que algo va a salir mal, y que siempre vamos a tener algo sorprendente, que puede ser una explosión, un hacho absolutamente impredecible desde el principio, o un momento dramático entre los dos protagonistas, que están espectacularmente bien los dos. Están tremendos, yo a ella no la conocía, o no recuerdo si la había visto en algún otro sitio, pero creo que están maravillosos. Me encanta porque yo siempre, cuando alguien me dice, me voy a vivir, pero no vayáis a vivir tan pronto, que todavía no os conocéis, esperaos un añito, pues aquí pasa eso, te vas a vivir con alguien a quien no conoces, y empiezan los problemas, pues porque no hay entendimiento, porque no conoces a otra persona. Pero me encanta esa realidad, somos espías, pero somos dos personas que nos estamos enamorando, pero no acabamos de confiar el uno en el otro, cada uno tiene sus propias ambiciones, alguno de ellos es más acomodado que el otro, o le gusta una vida más sencilla, y todas esas cosas crean un engranaje que no para de hacer girar la trama en todo momento, incluso, claro, enfados, tú te ves reflejado en ellos muchas veces, a lo mejor en rencillas que has podido tener con tu pareja, de por qué no me habías contado esto, pero, bueno, cariño, es que soy un espía, es que esto lo tenía que tener yo preparado por si acaso, pero, ¿qué pasa? ¿Que no te fías de mí ya o qué? Pues ese tipo de cosillas que le acaban, que le aportan drama, pero también le aportan comedia a la vez, más todo ello, los invitados de la semana, que como tú dices, después de el segundo episodio, ya lo que estás esperando es a ver quién viene hoy a jugar, porque es que da la sensación de quién viene a jugar en el próximo episodio, y, ostras, y cuando hay momentos de acción, es acción de la buena, me viene a la cabeza esa persecución, no quiero decir por dónde, porque es un sitio espectacular, una persecución en coche, que es que nada más arranca el episodio así, y, ostras, no sé, yo estoy contentísimo, creo que me hacía mucha hora, me sabe mal a veces por Jorge, porque por el chat que tenemos los tres, de fuera de series, pues voy pasando a veces, si veo algo por adelantado, y claro, al pobre le he destripado más de un invitado sorpresa, que viene a la serie, pero es que dan ganas de, ostras, pero es que los sinvergüenzas estos, es que se han traído a todo el mundo, es que parece que estaba medio Hollywood esperando una llamada de Donald Glover, a decir, veníos que empieza la fiesta. Yo a Glover no voy a decir absolutamente nada más, hoy he leído una expresión en el grupo de Missio, que me ha hecho mucha gracia y que me voy a apuntar, que es, golpea con su martillo los pilares de mi heterosexualidad, me ha parecido absolutamente maravillosa, pero totalmente maravillosa, estoy hablando de Richard o estoy hablando de Donald Glover o cuatro o cinco más que tengo por ahí en medio, o sea, es el martillo que golpea los pilares de mi heterosexualidad, es una frase de verdad que me voy a guardar para siempre y para repetirla muchas veces que me ha parecido maravillosa, pues Donald Glover es uno de esos. ¿Qué es lo que ha hecho Maya Erskine? Pues es alguien, yo creo que nuestra audiencia posiblemente donde lo conocerá es de Obi-Wan Kenobi, se aguantó todas las temporadas porque salía en tres episodios allí, pero que sobre todo lo que ha hecho es poner la voz en muchísimas series de animación americanas, recientemente Samurai de Ojos Azules es la que pone la voz de Mitsu en la versión original, pero ha estado en Boss Barger, ha estado en Big Mouth, estuvo en Robot Chicken, estuvo en Scooby, la última versión que se ha hecho animada antes de Vilma del mundo de Scooby-Doo, estuvo también en unos cuantos episodios de Boya Horseman y luego la serie que le encombró ante la crítica americana fue una serie que aquí no tuvo distribución en España que se llama Pen15, que se lee Pen15, pero realmente se lee Penis, que era una serie absolutamente loca que hizo con una amiga suya llamada Anna Conkle, la crearon, la dirigieron y también la interpretaban las dos, de dos amigas que volvían al instituto, o de dos amigas en el instituto en el que ellas con treinta y tantos años hacían como si tuviesen catorce o quince años y estuviesen en el instituto. Era una absoluta locura de serie, pero que a la crítica americana le encantó. Yo, como os digo, Sam no ha tenido nada de distribución aquí, se metió en Hulu, pero no ha llegado a España a Disney+, no sé exactamente por qué, no me recuerdo de qué productora era originalmente y posiblemente por eso no ha llegado, pero tenía curiosidad por verla y funciona como digo. O sea, te crees que puede estar para él, entiendes el atractivo que puede tener el uno por el otro, el que ella va a mantener las cosas que está buscando, se dicen las cosas a la clara desde aquí estamos para ganar pasta, o sea, nos hemos metido en este fregado para ganar dinero los dos, pero despierta. Y también una cosa que tiene la serie, y lo habéis visto en el trailer, es que no nos vamos a tirar toda la serie para ver si esto no es luz de luna de vamos a tirarnos cuatro temporadas hasta ver si sí o si no. O sea, la cosa es, como os decía la sinosis, vamos a conocer esta relación desde el principio y vamos a ver cómo evoluciona. No sé qué más podemos contar, yo creo que los invitados, lo vamos a dejar, sobre todo los actores y los intérpretes que aparecen a lo largo de la serie como secreto, aunque como os digo, en el trailer aparecen mucho y cualquier crítica, yo creo que con mala leche os lo van a revelar, pero momentos que te hayan gustado o imágenes sorprendentes que te hayan gustado o cosas que te quedas con la serie, Juan. Pues mira, te voy a decir la primera escena de la serie que ya empieza con dos invitados, esa escena ya es de, ya te mete un poco en situación que yo creo que es de dos personajes similares a ellos y, ostras, creo que ya te marca el tono en los primeros cinco minutos de la serie, te marca el tono completamente, creo que te coge sin aviso el tipo de violencia cruda, seca que te va a mostrar y eso me ha gustado mucho y como decía, creo que hay dos episodios que me han gustado mucho, uno es en el que tienen un encuentro casual con otra pareja y tal, que se hacen amigos y luego ese último, todo ese episodio me parece maravilloso, más el tramo final, porque es un episodio en el que hay poca acción, pero cuando la hay es salvaje y loca, ese momento me ha fascinado y luego el episodio de, claro, es que no quiero decir dónde es, porque realmente son muchas sorpresas, ser de espías es, nos vamos por todo el mundo, pero voy a decir que es con ese señor al que le cuesta andar un poquito, ese episodio ya empieza con una persecución maravillosa, hay tiroteos, hay explosiones, creo que hay de todo y ese episodio nos da un poquito de todo de lo que tiene realmente la serie, pero jolín, es que me cuesta, es que ahora estoy pensando en ese momento, creo que es en el segundo, tercer episodio, en el que hay un poquito más de frío, es que me está costando mucho no soltar espuelas para no guardar la fiesta a nadie, que también tenemos a una pedazo de actriz invitada que es, me cago en la leche, y luego el final, que el final es, necesito una segunda temporada ya de esto. Es una serie que pasa de cero a cien en décimas de segundos, que ni siquiera en tres segundos, de repente es un episodio muy tranquilo de los dos hablando y pum, en un segundo cambia todo, ese primer episodio que decía Juan, arranca, yo creo que el primer episodio os va a marcar el tono, o sea, si la serie nos gusta el primer episodio, creo que va a ser, os puede gustar luego por los ambientes, y habrá episodios que os gusten más o menos a lo largo, pero el tono, yo creo que el plantamiento del primer episodio es clarísimo, es un episodio de presentación de los personajes, de que nosotros los conozcamos al tiempo que ellos se van conociendo, que hagan una misión, que vayamos viendo el tono de las misiones que hay, lo complicada o la poquita información que suele dar este hi-hi acerca de qué es lo que tienen que hacer y cómo viven en las sombras igual que vivimos nosotros, y cómo la serie, como os digo, pasa de cero a cien en cuestión de milésimas de segundos, a mí me ha encantado, esta yo creo que tendríamos que hacer un review para poder hablar con tranquilidad con spoilers, porque hay un viento que nos estamos mordiendo la lengua, buscaremos un momento para hacerlo, la semana que viene, ya cuando ya habéis visto durante el fin de semana toda la serie, es una serie que yo creo vale la pena hablar muchísimo con spoilers, repasar todo lo que ha ocurrido y repasar o comentar qué esperamos de ya, de que haya una posible segunda temporada. Iba a decirte de a quién la recomendamos, pero antes yo sé que tiene ganas de hablar de Philly Waller Bridge que me lo has puesto aquí, así que a la tírale. Sí, sí me parece que al principio, no sé si te he hecho la 13-14, que es que ya tenía yo la cabeza a estas horas para grabar cansado después de todo el día y me parece que he liado a Carlos un poquito. Pero sí, no tenía ganas solamente de hablar de Philly Waller Bridge, sino de esa especie de sensación que salió hace unos años de los grandes fichajes del mundo de las plataformas de streaming, de vale, yo entiendo que ahora era un momento de tenemos mucho dinero y fichamos a tal por 500 millones de dólares o no sé qué, pero ostras, es que se ha fichado a gente, pero yo no sé qué han puesto en los contratos porque no puede ser que tú fiches a alguien por 500 millones de dólares en el, no sé si era el caso de HBO Max o de Netflix con el creador de, ay, ahora se me ha ido, de Feud, que se estrena dentro de poco, con Ryan Murphy, que cuantos años tardó en sacar una serie ese señor cuando ya estaba terminando el contrato. Y con Philly Waller Bridge tenemos lo mismo, esta señora firmó hace como cuatro años un contrato en exclusiva con Prime Video y por el que ha cobrado ya 60 millones pero todavía no ha estrenado nada. O sea, es que al final es, no, no, contrato para desarrollar pero si no se estrena nada no pasa nada y mientras, en vez de desarrollar series y tal, pues me voy a reescribir James Bond, me voy a reescribir y a protagonizar Indiana Jones también, es en plan, pero bueno, o sea, yo no entiendo él, te están pagando una morterada de pasta ingente, ¿cómo no es esto tu prioridad? Ya no de ella, sino en general de estas figuras que ha habido que a muchas han aprovechado estas últimas huelgas para quitárselos de encima. Es como, no pones en el guión, no, o sea, te voy a pagar 500 millones pero hasta que no me entregues nada no te doy un puñetero duro. Ahí la cosa, vamos a ver, el tema de Ryan Murphy es más complejo porque lo que firmaba el contrato era no solamente el desarrollo futuro sino que compraban también los derechos del backlog, es decir, todos los derechos de todas las series que ha desarrollado en su momento para Fx, todos los royalties que cobraría su compañía de producción los cobraría entonces a partir de ahí. O sea, lo que le hacían era comprarle ese backend que es parte de toda la problemática que tenían y esa reivindicación que ha venido ahora de intérpretes y iconistas de que se pague ese plus por éxito porque hasta ahora los contratos de Netflix tú tenías, fuese éxito o no, cobrabas exactamente lo mismo, cobrabas más de la cantidad que habitualmente se pactaba, un 110, un 120%, pero no tenías derecho a ese backend que cuando salías en Friends o escribías un episodio de Friends te hacías millonario con la venta posterior que tenían los episodios en distintos pases porque en Netflix no ocurría. Entonces, y Ryan Murphy al final la verdad es que el hombre de otras cosas no, pero ha producido, que producía en paralelo para Disney para Netflix. Bueno, ese fue el problema de los vidas de Vinny Rosas. Creo que el ejemplo siempre será Philip Warner Bliss porque como dices tú era un pacto de 60 kilos, yo creo que ahí vendría también el backend de Fleabag y de lo que iba a cobrar por ese lado, pero no se ha creado nada. No quiero decir que no la haya desarrollado, es decir, a lo mejor ella ha desarrollado siete ideas para Prime Video que en este tiempo no le ha gustado porque no encajaban o porque lo que quería era una serie que costaba 500 millones de dólares de producir. Yo creo que no, conociendo lo que ella ha hecho en Fleabag no creo que fuesen series especialmente costosas. También es cierto que ha pillado dos cosas. Por un lado, el cambio de guardia dentro de Amazon, la gente que le ficha a ella se marcha al poquito tiempo de cuando ella entra, entiendo que aquí no entrasen a este problema y que igual que su estrella ascendió fulgurantemente después de Fleabag, luego se ha ido cayendo poco a poco ya porque no ha sido capaz de hacer más cosas y lo que se esperaba de ella con Indiana Jones pues es una película que ha recibido leches por todos los lados y sobre todo y especialmente es que no ha tenido el éxito en taquilla porque al final si hubiese recordado 2.500 millones en el mundo le podrían dar la crítica pero no tendría problemas. Yo creo que sé que va a ser cuando echemos la vista atrás dentro de unos años y veamos esa época de locura yo creo que no va a haber problemas ni con el contrato de Ryan Murphy ni con el de Sonda Rhimes de verdad. Yo creo que fueron dos contratos de Netflix de muchísimo dinero pero que al final una tienes Bridgerton la otra tienes Monster y tienes un montón de cosas que ha desarrollado algunas que han funcionado u otras no pero Monster cubre muchísimas cosas finalmente. Yo creo que el de Philip Morris Briggs se iba a quedar con otros de personas menos conocidas que como dices tú se han dado de seis cifras o de siete cifras a lo largo de estos tiempos absolutamente locos de esta carrera armamentística de fichemos a quien sea en el momento que tenga un éxito y que ahora empezaremos a valorar si ha hecho muchísima limpieza en el momento de la huelga de guionistas ahí se han suspendido y acabado muchos de los contratos y a día de hoy esto lo van a firmar no te digo que los cuente con los dedos de una mano pero posiblemente con los dedos de una mano y unos dedos de los pies posiblemente sí son los que quedarán vigentes en este 2024 en Hollywood Sí, no sé a ver, también lo pregunto y lo saco también un poco por desconocimiento pero sí también me gustaría saber qué opina la audiencia de estas cosas o la gente que nos escuche si nos quiere dejar algún mensaje ya sea en Evox en Spotify o por redes sociales cuando saquemos cuando saquemos el programa porque sí que me parece hombre, yo yo creo que los creadores muchas veces son a los que menos reconocimiento se le da y creo que hay que darle toda esa importancia pero ostras, no sé yo es que firmar esos cheques a lo loco no sé yo sería el primero que decía te pago esta mortera de pasta pero hay que llevar hay que finalizar las cosas Dicho eso yo en estas casas siempre y en estos casos siempre a favor del trabajador es como cuando al final le pagan tantísimo dinero a los deportistas o los jugadores de béisbol que es lo que puedo seguir llamando o lo de la INE es decir sigan a la pasta esta porque la genera es decir es porque vendían lo suficiente papel higiénico para poder pagarlo así que vio de estas cosas siempre a favor del trabajador que 60 kilos ya pero no deja de ser el trabajador es decir que el otro es el gran capital y el malvado o sea yo soy de verdad tremendamente sindicalista para estas cosas pues te doy la razón al final es verdad si se lo pagan a un futbolista que a lo mejor no mete muchos goles y tal y se lo está llevando calentito como tú eres el señor más sabio que conozco de este mundillo pues yo aprovecho y te pregunto estas cosas es que es así el novato soy yo sí sí el que ha llegado hace dos días he sido yo bueno querido terminamos como siempre ¿a quién recomendamos la serie? bueno estamos en la plataforma de los padres ¿no? a la que se ha apodado la plataforma de los padres pero fuera coñas yo creo que más allá de una serie ¿a quién le recomendarías? un Jack Ryan que sí que sería una serie para ver compadre yo creo que esto tiene un rango bastante más amplio creo que es una serie más gamberra tiene un toquecito más gamberro es más dramática tiene sus toques de comedia yo creo que esta se puede ver no con los críos con los críos igual no pero en familia de adultos creo que sí que se puede ver perfectamente no es Jack Ryan no es Richard no es Bosch no penséis que es ese tipo de serie ¿tiene esos efectos? sí tiene incluso si me apuráis más dinero que cualquiera de estas series porque ya no se van solamente en su ciudad natal sino se van por todo el mundo es mejor serie que cualquiera de las otras y yo las disfruto muchísimo y Bosch a mí es ya no solamente las series o las series en plural si queréis es que he leído todas y cada una de las novelas de Michael Connelly desde que las publicó en su momento dicho eso esta es una serie que te da un plus más ¿va a ser para todo el mundo? creo que no va a tener un público tan amplio como puede tener Richard o como puede tener The Voice quizás en un tono totalmente distinto o como puede tener de luego Bosch o pudo tener en su momento Jack Ryan también es una serie que viendo el primer episodio vais a saber si es para vosotros o no de verdad que el primero os va a decir el tono de estas son mis caras mira no sé si estarás de acuerdo conmigo porque no lo tenía escrito pero creo que es lo que le pasó a James Bond al pasar de Pierce Brosnan a ahora se me ha ido a Daniel Craig a Daniel Craig creo que es ese cambio de tono pues es ese cambio de tono con la película de Angelina Jolie y Brad Pitt a esto creo que es ese cambio de tono más realista más sarcástico con una acción más visualmente atractiva también es que por ejemplo ese capítulo de la persecución me recordaba mucho a estas últimas películas de James Bond por ejemplo creo que es ese cambio de tono que le puede sorprender y gustar a mucha gente es muy probable a mí la comparación no me desagrada en absoluto yo mira que he visto todas las películas de James Bond y he sido un fan de la saga desde pequeñito porque las he visto absolutamente todas pero yo Casino Royale es mi película favorita también porque la he visto de más adulto y porque creo que es mucho más actual que cuando te tiras y al final Roger Moore es Roger Moore y por supuesto son Connery son Connery y Pierce Brosnan hasta cierto punto y hasta Timothy Dalton sigo defendiendo algunas de las cosas y sobre todo las canciones que utilizaron para sus películas y creo que tuvo muy mala suerte cuando encajaron para hacerla pero yo cuando vi Casino Royale me quedé alucinado yo creo que eso es lo que era una película moderna de James Bond desde la primera escena del parkour hasta el final de la película me parece sencillamente excepcional con su final incluido y sí que es cierto que podría ser ese cambio de vamos a hacer algo más realista luego yo creo que se pierde la segunda película tuvo todos los problemas derivados de la huelga de guionistas en ese momento la tercera y la cuarta podemos hablar de muchas otras cosas pero sí vamos a dar un tono al este de espías y actualizarlo y modernizarlo y esto yo creo hasta cierto punto como os digo lo da Mr. and Mrs. Smith comparado con los grandes seriales de espías que hemos tenido especialmente en los años 70 y 80 y hasta cierto punto yo creo que en los últimos tiempos se ha cambiado la serie de espías por series de atracos o sea yo creo que todo lo que era el género de Misión Imposible lo hemos tenido con por supuesto con la Casa de Papel pero en Estados Unidos lo tuvimos con se me ha ido totalmente el nombre de esta serie que me gusta a mí tantísimo americana con Leverage me salía en Turax en vez de Leverage con Leverage y con cosas similares yo creo que hemos girado de la serie de espías a la serie de atracos y la serie de robos en las últimas dos o tres décadas y esta nos devuelve al mundo del espinaje que es una cosa que siempre me gusta o hemos tenido adaptaciones de Le Carré que es otro rollo diferente o la otra gran serie de espías que tenemos ahora que también tiene un tono muy particular que es mentira que llevamos 30 minutos sin hablar de ella que es Slow Horses y que también es una cosa modernizada yo creo que esta es un buen complemento con un tono muy diferente pero por momentos con la misma crudeza eso sí que lo mantienen y un tipo de humor muy característico es distinto a las dos series pero muy característico de Slow Horses mira precisamente para una buena no digo metadona porque no es verdad sino un buen complemento un buen serie en paralelo para si acabáis de ver Slow Horses con un tono diferente pero también moderna desde luego es este Mrs. and Mrs. Smith Don Juan Francisco Bellón como siempre un abrazo ha sido un verdadero placer un abrazo y hasta el próximo programa un abrazo enorme nos vemos en la siguiente y a todos vosotros querida audiencia pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda la tienda fuera de series fuera de series.com barra tienda donde seguro que tenemos algo que os gusta gracias como siempre por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado con un abrazo